Bueno, ya estamos entrando en calor, empezando, digamos, como a coger la sala para esperar a todos aquellos que quieran ver esta obra de danza-teatro que se presenta el próximo domingo, 30 de julio, a las 20 horas. Una obra que se estrenó ya en el mes de septiembre, la hemos repuesto en abril, estamos por nuestra tercera función. Siempre tuvimos la dicha de recibir muchísimo público, esperamos que esta vuelta, a pesar de la nieve, a pesar del frío, salgan al teatro, por eso hacemos la función temprano. Y quizás compartir que la obra se vale de los lenguajes expresivos de la danza y del teatro y alguno puede pensar, bueno, no, pero yo no entiendo nada de danza o yo, no sé, no suelo ir al teatro y justamente para esas personas es esta invitación a que se acerquen. Ya que es una obra que, bueno, atraviesa algo que nos aborda a todos, a todo ser humano, bajo cualquier condición, que es el tiempo. Así que creemos y anhelamos que puedan verse representados, que empaticen con lo que va a suceder desde el lenguaje del movimiento y con todos los significados que esta obra contiene. Los que hacemos esta labor tan sentida, en este caso nuestro lenguaje que es la danza, y bueno, con mucho amor y con mucha pasión siempre, las previas y los ensayos. La verdad que es una obra que venimos como trabajando y realizando hace tiempo. Ah, eso le voy a preguntar, ¿qué tiempo tiene la obra? Sí, la obra en realidad, digamos, cronológicamente empezamos en el 2018, ya teníamos un material previo a empezar el diseño concreto de la obra y bueno, nos juntamos porque empezamos a elaborar una trama a partir del diálogo y de cosas que nos pasaban, digamos, que tenían algún punto en común, esto de la temporalidad y de la danza como lenguaje en personas que, bueno, estamos transitando otro momento de la vida, ¿no? Y el lenguaje de la danza es, digamos, para nosotras es un material que deseamos enriquecer y deseamos como poner en escena algo de lo que nos ocurre en esta también etapa de la vida.